Me han oído hablar muchas veces de pasar página. Sí he dicho esto, muchas veces. Hay que pasar página. Muy buenas noches y bienvenidos a Con España a Vuelta. Soy Luis Lozada y arrancamos el programa hablando de lo que está ocurriendo ahora mismo. Como acaban de escuchar, Salvador Illa, hoy mismo, aboga por pasar página. Dice que hay que abandonar el pasado para mirar hacia el futuro. Borrón y cuenta nueva. Eso sí, con búsqueda de una concordia, cuando los que están enfrente insisten, no solo en no pedir perdón, sino en que lo volverán a hacer. Indominia, indignidad, humillación máxima. El Partido Socialista está comprometido con el separatismo. El socialismo catalán está echado al monte. Lo vamos a analizar con todo detalle aquí, pero también hoy ha sido noticia a Cuca Gamarra. Estaba en Valencia y ha denunciado la situación del gobierno. Le escuchamos. No tuvo ningún tipo de inconveniente en ponerse en manos de los independentistas. Para que sean ellos los que muevan los hilos de la política en nuestro país. Al final se ha convertido en una marioneta. Pulsemon, dirigiendo los destinos de España desde el exterior. Y atentos a esta imagen que les vamos a mostrar. Junts y el Partido Socialista negociando la legislatura en Suiza. ¿Qué es lo que estaban negociando? ¿Cuál es el compromiso? ¿Qué negociaron PSOE y Junts en Suiza? ¿Se habrá comprometido Sánchez con el referéndum de autodeterminación? ¿Cumplirá Junts su amenaza de hacer caer el gobierno en caso de una negativa? Interrogantes que nos planteamos y que vamos a analizar aquí con todo detalle. Y atención porque también hoy es noticia de las familias numerosas. Esta semana han tenido reunión con el ministro y tendremos ocasión de hablar con la presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid para conocer los detalles de esa reunión y cuál va a ser su futuro. Como saben, la ley de familias hace desaparecer las familias numerosas. Hay una verdadera ofensiva por parte del gobierno hacia las familias numerosas. Y también estamos muy pendientes de los resultados y de los ecos de la ley trans. Y es que, como ahora puede ser mujer, cualquiera que se manifieste mujer, que se autoperciba mujer, se generan algunos problemas. Vamos a tener ocasión de hablar con la Asociación de Trans No Normativos. Una asociación muy curiosa que formada por gente como David, con barba, que dice ¿qué es mujer? Y nos preguntamos ¿qué es mujer? Se lo han preguntado también a la ministra. Escuchen. Entonces, por ejemplo, tú no entrarías en esta descripción de mujer que me estás diciendo. ¿A qué te refieres? Bueno, pues escucharemos esas declaraciones de Irene Montero, la exministra de Igualdad, y los analizaremos con la Asociación de Trans No Normativos. Y, por supuesto, también hablaremos de las elecciones de Rusia que se están celebrando hoy. Elecciones, la verdad, con muy poco morbo porque se sabe perfectamente quién va a ganar. No hay oposición porque la oposición, desgraciadamente, ha sido aniquilada, literalmente. Y también, como no, hablaremos del caso Coldo. Y atención, una exclusiva sobre el Cerro Muriano. Saben que uno de los militares entregó un sobre cerrado al juez. El juez no quiere abrir ese sobre. Y sabemos cuál es el contenido de ese sobre. Se lo vamos a contar aquí, en España Vuelta. Bueno, pues con España Vueltas, como no, queremos presentarles un libro que se llama Esperanza de España. Es este libro que tengo en mis manos y es especialmente motivador porque es un texto inédito de Manuel García Morente, ya saben, el que escribió Idea de la Hispanidad. Y resulta que ese gran filósofo del siglo XX todavía hay textos inéditos suyos. Quien ha rescatado esos textos es Jaime Orzelay, que nos acompaña ya. Jaime, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, lo primero, ¿cómo aparecieron esos textos? ¿Cómo es posible que estuvieran escondidos durante tanto tiempo? Bueno, realmente no estaba escondido. El texto procede de una publicación hecha por el Club Rotario de Tetuán, que es quien había organizado la conferencia en la que participó el gran filósofo García Morente. Hicieron una pequeña edición con la transcripción del texto de una tirada muy limitada. Se había perdido completamente, no se tenía ninguna noticia de que existiera y por una casualidad apareció en una librería de Barcelona. No estaba registrada en las obras completas ni en las biografías de García Morente, con lo cual ha sido un hallazgo importante para un pensador de la categoría de García Morente, sin lugar a dudas. ¿Qué es exactamente lo que dice? Porque en idea de la hispanidad ya plantea algunas cosas de cuál es el proyecto de España, su proyección hacia Hispanoamérica, etc. ¿Qué es lo que dice en este texto de Esperanza de España? Es muy interesante porque este texto de Esperanza de España es del año 34. Es el momento de máximo esplendor intelectual de García Morente, era el intelectual de moda, era un reconocidísimo filósofo, tanto en España como fuera de nuestras fronteras, y es un texto anterior a su conversión, que tiene lugar en el año 37. En cambio, idea de la hispanidad, que recoge dos conferencias del año 38 en Buenos Aires, es posterior a la conversión. ¿Dónde está el interés del hallazgo? En que siempre se había mantenido que el interés de García Morente por el problema de España era consecuencia de su conversión y de las circunstancias de la guerra civil que él sufrió en primera persona, pues tuvo que exiliarse huyendo del terror rojo en los primeros meses del estallido de la guerra en Madrid, y siempre se había mantenido esta idea. Claro, ¿qué es lo que nos descubre Esperanza de España? Pues que en el año 1934, antes de su conversión, ya tenía perfectamente armada su idea de la hispanidad, con su estructura, de las diferentes etapas de la historia de España, con su propia definición de lo que había que entender por nación y por España, y con su propuesta del paradigma de lo que él considera lo español, que en esta Esperanza de España es el hidalgo, y que sin embargo, después de su conversión en este libro que ha citado de idea de la hispanidad, es el caballero cristiano, puesto que ya incorpora la visión que le proporciona la fe. O sea, que digamos que pasa de hidalgo a caballero cristiano después de su conversión. Después de su conversión. Y esa es la visión trascendente la que se gana después de esto. Lo que pasa es que probablemente en este texto ya se intuye esa visión trascendente. Sí, se intuye como se intuye en toda su filosofía. García Morente fue un buscador honestísimo y sincero de la verdad, y lo hizo a través de la filosofía que cultivó con verdadero primor, porque era un hombre de una claridad, de una profundidad y de una precisión en su manera de exponer sus ideas filosóficas tremendas. Entonces, se nota una evolución en su filosofía que llega un momento, y esto es clave cuando él se encuentra en Tucumán durante la guerra civil, en que todo aquello tiene que desembocar en algo que en definitiva es el misterio, porque ya la filosofía no da más de sí. Entonces, es curioso cómo su experiencia de conversión en el año 1937 en París le ofrece por fin la clave que le faltaba para terminar de abrazar la verdad. ¿Qué ocurre con su filosofía de la historia de España? No conocíamos ningún texto, este es el gran interés, pero ahora cuando comparamos el texto del 34 con todo lo que empieza a escribir después del año 38 y que culmina con una gran conferencia en el año 1942 inaugurando el curso académico en la Universidad Central muy poquito antes de morir, que es la expresión ya más madura, más plena de su filosofía de la historia de España, lo que vemos es que es la misma con algún matiz evidentemente, solo que con una diferencia fundamental y es que incorpora la visión de la fe y eso le hace entender toda la trayectoria histórica de España y todo el ser nacional de una manera totalmente distinta y a la vez mucho más plena. Digamos que él está buscando cuál es la visión de España, cuál es su misión, la investiga durante toda su vida prácticamente y cuando llega la conversión es como si se le apareciera todo de repente y encontrara la luz. Esa visión de España una visión trascendente de gran evangelizadora. Eso es. Él estaba muy cerca porque lo que aquí no se expone es que la razón de ser la misión de España a lo largo de la historia había sido defender y promover la dignidad moral de cada ser humano y de cada pueblo. Esto es lo que él descubre que es la constante de la trayectoria histórica de España. ¿Qué le ocurre cuando se convierte y cuando escribe idea de la hispanidad o escribe ideas para una filosofía de la historia de España y otros trabajos que publica desde el año 38 hasta el año 42 año de su prematura muerte? Se da cuenta de que la dignidad moral cobra todo su significado, todo su sentido cuando hay una verdad religiosa detrás que en definitiva es lo que reconociendo que somos imagen y semejancia de Dios y que somos hermanos de todos los hombres la dignidad moral ya se entiende perfectamente. Entonces es muy bonito ver como él estaba ya muy muy cerquita pero hasta que no se produce la conversión no termina de entender todas las implicaciones. Cuando hace clic y entonces dice ah era eso era eso prácticamente. Bueno hay mucha gente que nos está viendo desde Hispanoamérica también desde Estados Unidos ¿Qué visión tenía García Morente de España en esa proyección hacia las Españas? Sí, él diferencia dos nociones de hispanidad una con minúscula y otra con mayúscula la con minúscula la hispanidad es lo que constituye la esencia de España lo que constituye el alma nacional lo que constituye el estilo nuestra manera de ser característica y diferencial como pueblo ¿Y a qué le llama hispanidad con mayúscula? Pues a lo mismo que le llamaba Ramiro de Maestu que escribe también La gran defensa de la hispanidad que publica en el año 34 también y que es más bien el vínculo espiritual que nos une con todas las naciones que tiene en su tronco que tiene en su raíz en España y con la cual seguimos teniendo por lo tanto todavía una comunidad de espíritu que más allá por supuesto del respeto a la identidad y al devenir que cada uno de los pueblos hispanoamericanos ha tenido en la historia sin embargo hoy día con mucha facilidad seguimos reconociendo por más que hoy esté en pleno apogeo todo el indigenismo y toda la leyenda negra etcétera sin embargo uno reconoce con los hispanos con los argentinos con los nicaragüenses con los ecuatorianos etcétera incluso con los filipinos que existe una especie de unión espiritual que nos hace mucho más cercanos y que ciertamente yo creo que en este mundo globalizado e interdependiente tiene un futuro extraordinario porque en definitiva va a ser siempre mucho más fácil entendernos y colaborar con esos pueblos con los que tenemos ese nexo espiritual íntimo que no con pueblos con los que culturalmente tenemos una disonancia mucho mayor compartimos la misma lengua por supuesto la misma religión hay millones de hispanos que están viviendo en España hay millones de españoles que están expatriados entre comillas en Hispanoamérica si García Morente viviera hoy ¿qué diría? Bueno García Morente se quedaría asombrado de hasta qué punto hemos perdido lo fundamental él como filósofo lo que más le preocupaba era la realidad la objetividad de las cosas y yo creo que si por algo se caracteriza esta etapa que estamos viviendo ahora es por la negación de la realidad empezando por la negación de la realidad de la naturaleza humana de las cosas de la verdad de la distinción entre el bien y el mal es en definitiva una negación completa de las bases de toda su filosofía esto en el sentido si queremos más antropológico más de la cosmovisión si ya vamos al tema de España llevamos una serie de décadas donde prácticamente se ha renunciado al reconocimiento de España como identidad esto ha producido un vacío enorme que se ha llenado por la agresividad de los separatismos que han cultivado mucho esos nexos comunitarios de unión etcétera España no ha estado presente en ese debate solamente pues esa deriva del patriotismo constitucional que se ha visto que es muy estéril en la medida que trata de fundar la identidad nacional sobre bases al fin y al cabo muy mudables por decirlo muy dependientes de consensos etcétera y bueno pues yo creo que en estos momentos el que aparezca este libro pues tiene algo providencial sí aunque también bueno para poner una parte positiva me parece que desde el año 34 que es el libro me parece del año 34 ahora pues ha habido algún cambio a mejor por ejemplo existen las cumbres iberoamericanas que podríamos haber ido mucho más lejos pero existen las cumbres iberoamericanas existe una comunicación muchísimo más mucho más intensa que la que había en el siglo pasado este mismo canal Distrito Televisión se está emitiendo ahora mismo en América y en América se está distribuyendo también la señal aquí en Distrito Televisión es un ejemplo de la comunicación e interrelación que hace un siglo no existía y eso lo permite pues la tecnología pero también también esa misma como visión y esa formar parte de una misma comunidad que podemos llamar las España hispanidad o como la que vamos a llamar sin duda yo creo que aquí hay dos niveles uno el de la realidad que es este que es que al final nos sentimos parte de una misma comunidad de naciones y por lo tanto aunque nos empeñamos en suicidarnos seguimos existiendo seguimos existiendo porque eso está ahí y otra cosa es el nivel político y yo ahí no creo que hayamos progresado especialmente me parece que además hay un cierto empeño en reconocer a Hispanoamérica como una entidad geopolítica importante pero desgajada de España todo el tema este de Latam de Latinoamérica etcétera donde yo creo que tiende a diluirse y España misma creo que ha renunciado el papel y la participación que a España le corresponde en eso en igualdad de condiciones por supuesto sin ningún tipo de paternalismos con el resto de naciones pero reconociendo ese vínculo extraordinario que es un vínculo de civilización de cultura que hoy nos une con los pueblos hispanos pero no creo que a nivel político por lo menos en la gran superestructura política estemos precisamente en un momento siento discrepar en esto especialmente positivo lo cual no quiere decir que en algún momento la realidad vuelva a su sitio y no podamos recuperar nuevamente ese impulso en el edificio de la OEA en Washington lo preside Isabel la Católica una escultura Isabel la Católica es un guiño ¿no? bien bien ha sido un placer muchísimas gracias y enhorabuena por el hallazgo muchísimas gracias un abrazo bueno pues nos vamos a ir a pausa y enseguida volvemos con asuntos de actualidad amnistía caso coldo y atención a esa exclusiva sobre Cerro Muriano enseguida ¿qué negociaron PSOE y Junts en Suiza? ¿se habrá comprometido Sánchez con el referéndum de autodeterminación? ¿cumplirá Junts su amenaza de hacer caer el gobierno en caso de una negativa? ¿por qué llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo? al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades les presentamos Shua Fit el cinturón perfecto para cada ocasión diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados con Shua Fit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted Shua Fit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado Shua Fit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría además los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos como Shua Fit no tiene agujeros ni se afloja ni pierde su forma ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso porque Shua Fit es el cinturón que se adapta a usted por eso en cuanto lo pruebe será el único que querrá utilizar apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo y lo mejor de todo Shua Fit es reversible para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja no vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta Shua Fit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros pero si llama ahora podrá hacerse con su Shua Fit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión pero espere si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido llame ya Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética el cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario la combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal simbioline megaflora de mundo natural de la flora y la vitamina B6 Gracias.